Hola amigos de Gol México. La Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 ha llegado a su instancia decisiva. Luego de 28 partidos más que excitantes, ya tenemos a los dos finalistas, Los Ángeles FC provenientes de la MLS y el Club León de México, digno representante de la competitiva Liga MX. El elenco azteca sortió sin mucha dificultad las dos primeras etapas. En octavo derrotó 1-0 a Tauro en Panamá, mientras que en casa se impuso por 2-0. Ya en cuarto se midió ante el Violet AC de Haití, a quien goleó por 5-0 como local, aunque cayó de forma sorpresiva 2-1 en República Dominicana. En semifinales tuvo que sudar la gota gorda, ya que se vio superado por 2-1 frente a Tigres en la primera manga, aunque en la segunda se adjudicó un 3-1 que lo depositó en la llave por el título. Según confirmó CONCACAF este jueves, seré León quien obsife como local en el capítulo inicial de este choque, el miércoles 31 de mayo a las 8 de la noche, horario Centroamérica. El desquite será el domingo 4 de junio en el estadio BMO desde las 7 de la noche, horario de Centroamérica, por lo que a las 9 de la noche ya podríamos tener al nuevo campeón. ¡Felicitaciones al Chucky Lozano! Sí, felicitaciones al Chucky Lozano y a la afición mexicana, por cierto, que han apoyado de una u otra forma al Chucky Lozano, porque tenemos que decirlo así, bien merecido lo que hoy le ha pasado al equipo del Napoli, ganan su tercera allá en Italia. Entonces, de verdad, felicitaciones para Chucky Lozano y toda la afición mexicana que sigue al jugador azteca. Felicitaciones también, por supuesto, a la afición del Napoli, ganan su tercera. Óigame, sí. Sorpresa para mí, porque yo pensé que Tigres iba a ser el que pasaba, pero sin duda va a ser una excelente final. Creo, y yo se lo dije a ustedes, sea quien sea que pasase, a la final iba a ser una de las mejores finales futbolísticamente, hablando que hemos visto en los últimos años. Ambos equipos llegan muy, pero muy bien. José Estadislao Martínez me dice saludos desde Choloma, Honduras. Fuerte el abrazo del territorio catracho a todos los que nos miran a esta hora y, por supuesto, a los que no nos miran cuando estamos en vivo, que es a las 6 de la tarde del centro de Estados Unidos, 7 de la noche del este. También queremos saludarlo. Voy con la línea telefónica, Israel Constantino dice presente y saludos, Alex. Saludos, Israel Constantino. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde me llama? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Ludwin, desde San Francisco. Hola, Ludwin. Se ha perdido, Ludwin. ¿Cómo está usted? Bien, pero siempre lo escucho. Ah, gracias, de verdad, gracias por compartir con nosotros. De verdad, se lo agradecemos muchísimo, Ludwin. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan en este programa. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y bienvenido. Dígame. Me gusta esto que está haciendo Guatemala. Estaba leyendo los técnicos. Parece que los cuatro son mexicanos. Sí, todos los técnicos en Guatemala. Bueno, en selecciones sí. Tienen muchísima influencia mexicana. Y mire, yo en algún momento me dijeron que yo era un sobador de espalda porque yo dije que lo que se necesitaba en Honduras era un técnico mexicano. Y me dijeron que yo, por darle por su lado a la fanaticada mexicana y a los seguidores mexicanos, que por eso estaba diciendo eso, mire lo que está haciendo Guatemala. Miren, yo siempre digo algo. Que el jugador centroamericano, yo le pongo como una meta que por lo menos a México fuera salir a jugar. Porque usted sabe que México en el área, yo siempre pongo estas cosas. Se alimentan mejor, se entrenan mejor. Y el roce que tienen con los diferentes jugadores de las naciones suramericanas, hay que ser honestos. Ese roce va dándole al jugador un mejor nivel. Por ende, los técnicos que llegan a la Centroamérica, pues también van un poco más preparados. Y yo no tengo nada en contra del colombiano. Pero mire, ahí ya se va. Yo no sé a dónde van a resolver tanto colombianos. Y yo no digo que esté malo porque es bueno colombiano. Bueno, yo soy algo. Usted sabe que la alianza ayer lado. Ganó ayer la alianza, ¿no? Ganó ayer la alianza. Claro, pero mire, sí, sí, ganó muy bien ayer. Mire, ahí echaron o se fue a ese colombiano, ¿cómo que se llamaba? Uno de los pocos colombianos que le ha funcionado al fútbol salvadoreño se llama Eduardo Lara, que también estuvo con la selección. Sí, sí, no, el profesor está bien. Yo estoy hablando de los jugadores. Y me parece que lo que ha hecho en Salvador con Eduardo Lara, ¿Usted se acuerda cuando Eduardo Lara tenía la selección? La selección de Salvador jugaba bien. La selección de Salvador jugaba bien. Obviamente, con los problemas que ha tenido siempre la federación, no me extraña que llegue un técnico y se iba rápido, ¿no? Porque lo mismo pasó con que en Vidas fuera Rubén Israel. Pasó con el muy buen técnico como tuvo, como Roca. Entonces, digo, técnico que llegaba, técnico que se deshacían de él. Y eso le ha pasado una factura grandísima al fútbol de El Salvador. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Claro, porque no hay proceso. Es correcto, no hay proceso. Pero yo estoy de acuerdo con usted en algo. Creo que los colombianos que han llegado, por ejemplo, los colombianos que han llegado a Honduras, aparte de Reynaldo Rueda, no han dejado mucho. Luego, si es que son contados. Los colombianos que realmente, podemos decir, han sobresalido y han dejado huella. Por ejemplo, no se recuerda a aquel jugador, Martín García, un jugador de la Alianza, un ganorazo. Yo realmente, después de este colombiano, no tengo un recuerdo de que alguien diga, hey, este jugador vale la pena. Pero bueno, ojalá que Centroamérica también volteen a ver hacia México, porque sí hay buenos entrenadores. Y que también los jugadores centroamericanos se pongan en esa meta, por lo menos llegar a la Copa Mexicana, porque para competir tiene muy buen nivel. Gracias, Ale. Gracias, gracias, Luis. Ahora, antes de que se me vaya, Luis, ¿qué cree que puede hacer la selección salvadoreña en la próxima Copa Oro 2023? ¿Le da su voto de confianza al técnico Hugo Pérez? Sí, te lo doy, porque estos muchachos tienen hambre, aunque él, lo que a mí personalmente no me gusta, es que... ... ... ... ... ... ... Ok, como adulto, venga, pensémonos, ¿cuál es el problema? Con el bien de la selección, no al bien de Hugo Pérez, ni siquiera de Monterosa. Venga, conversemos, ya somos los adultos, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Cómo lo solucionamos? Eso es lo que no me gusta de Hugo Pérez, pero en el trabajo yo creo que lo está haciendo muy bien, claro, no es perfecto, pero va por buen camino, y con la ayuda de Mauricio Sinfuegos también, y estar escuchando que tal vez, no que sea cierto, que días antes tal vez se suman. Sí, es una posibilidad, siempre existir más. Tengo entendido que día haría... No, eso, de los procesos, ojalá que se respeten los procesos, que encuentren los espacios, porque eso también es fundamental para el desarrollo integral del jugador. Sí, definitivamente que sí. Y lo que nos dice Aucamiro, que en México nunca voltearon a ver al profetera, ¿no?, para la selección, y en su momento sí se dijo que era uno de los candidatos, pero por una u otra razón, por una u otra razón, en México siguen incluso sin creer en sus propios técnicos, a pesar de que son técnicos que le han dado muy buenos resultados. La poca credibilidad, de alguna manera, que han encontrado los técnicos mexicanos en México, ¿no?, porque después de Tiojo, digamos, ha costado mucho encontrar el espacio para el técnico mexicano. Primero fue con el profe Aguirre, incluso cuando estuvo Hugo Sánchez, no le fue tan bien, pero digo, al final de cuentas, a los técnicos mexicanos le han ido muy bien con la selección. Lo que nos dice Pedro Moreno, Messi tendrá su clásico contra CR7, bueno, sí, 600 millones de euros le estamos ofreciendo a Messi y Camilo para llegar a Anilal, 600 millones de euros es de asistencia, no sé por qué me piden goles, si puede tener oportunidades de hacerlo, si fuera malo, no estuviera en un equipo campeón en Italia, estuviera jugando en los campos. Bueno, pero es que absolutamente nadie ha dicho aquí que el Chucky es malo, al contrario, creo que fue Misael que lo dijo. Yo siempre le he dado mi voto de confianza al Chucky, es más, creo que el Chucky Rosano es uno de los jugadores más completos que hemos visto nosotros en CONCACAF en los últimos años. Tena ya tuvo la oportunidad, que ganó su polo olímpico, ya se volvió, sí, pero en cuanto a juvenil, creo que Tena merecía en algún momento tener la selección ayer. Daniel, cuando un mexicano participa en el fútbol, el centro mexicano le sube el nivel, ahora es Tena, y antes fue Vergara en Costa Rica, a Costa Rica cuando estuvo Vergara como inversionista en el fútbol típico. Ese que bonito dice, Honduras con Vasco haría un combo mortal. Sí, pero el problema es que al Vasco le va muy bien en el viejo contiente. Y Honduras no tiene la infraestructura, no tiene la organización, y mucho menos tanto dinero, o sea, porque lo que gana el Vasco en el viejo contiente es muy buena plata. Creo que lo máximo que Honduras ha podido pagar por un técnico son 60 mil dólares en su momento bueno, en el viejo contiente. Hace rato, a Pinto se le pagaba 50 mil dólares al mes. Pero, hoy, tenga para ganarle al LFC o mejor dicho, el LFC tenga para ganarle a León, yo creo que aquí no hay un favorito. A ver, si nos inclinamos a la historia, a la fuerza de la liga, a lo que puede ser León, bueno, pero yo creo que la moneda está al aire. Yo no me atrevería a decir que hoy León es mucho mejor que el LFC y tampoco le podría decir a usted yo que el LFC va a golear a León como mucha gente ya se está adelantando a decir. Yo no creo que esa final vaya a ser una final de mucho juego. Le soy bien, por eso lo que le estoy diciendo. León no es ninguna feliz en dulce. Lo demostró, lo demostró incluso en la Liga Mexicana, en ese partido contra Tigres, lo demostró en el partido. Ayer, yo miraba a ese equipo de León y decía, wow, este equipo pinta para levantar el tropeo. Daniel dice, ahora será campeón Santi en Países Bajos y Arteaga en Bélgica. ¿Usted se imagina que Santi sea campeón? ¿Se imagina? A mí me daría muchísimo gusto. Fíjese que estas historias de Santi como las de Santi son las que nosotros deberíamos de ponerle mucha atención. Cómo él se desarrolla en tan poco tiempo, se le da oportunidad, muy criticado cuando se le dio la oportunidad porque decían que era por la influencia, por la influencia que tenía por todo esto y al final de cuentas terminó comprobando que la oportunidad que se le dio fue ganada y a pulso. KMX o KMX Deportes me dice, favorito para mí, el EFC. Creo que la Major League Soccer se llevará esta copa de nuevo, aunque creo que está muy cerrado el asunto. Yo viro un partido muy, muy, muy cerrado. Muy, muy cerrado. Lo que te pasamos de escribir es que León es muy letal en la delantera y defensa y aparte de local, pesa demasiado. En Los Ángeles en la delantera igual es suerte, pero en defensa sí son muy débiles y deja espacio en la media cancha. Que a los equipos mexicanos cuando les dejas espacio en la media cancha son letales. Cuate me dice, ¿Qué sopa, Alex? Tú como centroamericano, ¿qué sopa, cuate? Como centroamericano, ¿a quién le vas? En la mayoría de los centroamericanos le van a el de la Major League Soccer. Fíjese que yo, contrario a lo que muchos piensan, yo ayer pensaba que iba a pasar Tigre, pero yo siempre lo dije, que de pasar León yo ponía a León como mi favorito. Y lo sigo sustentiendo, lo sostengo. Yo creo que León, para mí, la balanza se inclina un poquito más por el nivel de fútbol que tiene León y la casta que se demuestra al tener que salir y pelear los partidos en el terreno de la sancion. Luis Misandi se falta Eric Gutiérrez en el PSB y el Devote. Bien, gracias. Estaba confundido yo, Alex. Entonces, este muchacho Santi Jiménez es nacido en Argentina. Sí, sí, sí. Pero se crió en México. Llegó mucho. Desde mucho. Ok. Este, Alex, fíjate que estaba yo analizando lo de ayer de León con Tigre y a León le toca jugar un partido creo que de respetaje y de semana. Sí, correcto. Y si León no hace bien las cosas y pone tú que es eliminado, creo que sí va a tener grandes problemas para poder ganarle al equipo donde pueda Carlos Vela porque este equipo prácticamente quedaría, Alex, y no me equivoco, no sé cuándo va a ser la final pero parece que va a ser a principios del otro mes. ¿Es correcto? Correcto. Y entonces sí tendría graves problemas, Alex, porque se quedaría inactivo prácticamente por unos 20, 25 días, Alex. Así de que León se está jugando todo prácticamente en este partido que tiene a continuación. León juega el próximo domingo el 7 de mayo contra San Luis. En teoría, si usted me lo pregunta y a lo mejor estoy siendo muy respetuoso con la prisión de San Luis, yo no veo a León sufriendo con San Luis. Le estoy bien, pero bien sincero. Y le comento, la finalísima es el miércoles 31 de mayo, miércoles 31 de mayo en el Estadio León en México y el domingo 4 de junio. Domingo 4 de junio el LFC recibiendo al Club León en el BMO Estéreo. 31 de mayo y 4 de junio. Sí, sí, entonces sí, se la tiene que jugar, Alex, tiene que tener mucho cuidado porque si le gana este equipo de Querétaro lo dices tú. Hasta Luis, hasta Luis. Hasta Luis, perdón. Sí va a tener ya dos partidos en la Ligia y sí estaría toque para enfrentar al equipo de San Luis. Así que para mí sí tiene que tener mucho cuidado aunque yo soy pro MLS, y la verdad es que como yo siempre te lo he dicho, yo apoyo mucho a los equipos de la ciudad y si no son de la ciudad pues vamos a poder a los equipos donde pues bateón y cinco lógicamente y yo creo que parte lo que pase con León, yo creo que el equipo de los Ángeles, Alex, para mi punto de vista, yo entiendo, yo entiendo, creo que la final para mí la va a ganar el equipo de la MLS. Ok. ¿Usted tiene equipo en la Liga Mexicana, Oscar? Fíjate que el otro día se dije y que yo a veces me dijo que cuando estaban los alumnos en México sí tenía equipo pero ahora no. Cuando jugaba el Bongo Turén lógicamente nos hacemos de ese equipo y durante la Liga Alex, honestamente yo siempre estoy monitoreando la Liga viendo cómo va, bueno, ya te expliqué otra vez cómo va y ya ahorita que empiezas, vaya ahorita que te pones bueno porque prácticamente ya cuando se van a los empresajes es que es prácticamente pero durante el campeonato pues como lamentablemente el sistema de ellos lo lleva a una Liga pues para mí honestamente pierde importancia que siempre yo le estoy poniendo el ojo y es cuando yo a veces me agarro de uno y esa vez honestamente a mí me encantaría por lo que viene haciendo y por ser lógicamente voy a concurso americano sí me encantaría a mí que las chivas levantaran la Copa. Gracias, mi estimado Oscar Fuerte. Saludos, y saludos a todos. Gracias,